Es una cuestión de estancia en cuanto... Sí, 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 es increíble. Te digo, un poco de ruido. Esto es una causa que hay mucho dolor, eso. Tú sabes, hay que ayudar a la gente con lo que hicimos. Como hicimos cuando los humanos haitianos en el mercado. Todavía se está hablando de la causa haitiana. Y ahora ha tocado en general lo que es los humanos haitianos. Lo que digo, si tuvieras el correo electrónico la mayor preocupación que tienen ahora es con el problema de la actividad. De eso no podemos tener una solución eminente dentro de los humanos haitianos. Yo creo que es una buena opción. Pero, bueno, nosotros estamos muy contentos de que hay noticias que están en cuenta la ayuda enульfina se va a tener la cabeza de la cabeza. La cabeza es una buena opción. Hace que reciben el examen Gracias. 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 Una vez más, gracias. Cualquier persona que quiera hacer una donación puede llamar al 786-426-7366. O, después de nosotros está situada en el 4149 Palabrio, al lado de la Casa Marín.